Estamos ante un día triste para la economía de este país. Ante una cierta euforia o alegría injustificada que algunos y algunas están intentando promover desde medios de comunicación y diversos medios políticos ante esta salida a bolsa, tenemos que decir que esta salida a bolsa de Euskaltem es una mala noticia para el país y que nos sitúa ante un día triste para nuestra economía, para la economía vasca y para el conjunto del país. Es un día triste porque hoy perdemos patrimonio público, perdemos capacidad tecnológica, perdemos capacidad e instrumentos para hacer país, para hacer una economía distinta, más social, más acorde con el modelo que una mayoría de este país demanda. Hoy una empresa que debía ser ejemplar, que debía ser tractora en el ámbito tecnológico, que debía construir un tejido productivo distinto basado en el valor añadido, en otro modelo de relaciones laborales, etc., etc., una empresa que nació con vocación de servicio público en diferentes ámbitos, se privatiza por completo, sale a la bolsa y además, como hemos podido conocer hoy mismo, es directamente arrojada a los tiburones. Se convierte en carnaza para los tiburones del mercado financiero internacional. La flor y nata de Wall Street, los especuladores que han generado crisis y que generan y sostienen un sistema económico injusto, son ahora los nuevos dueños de una empresa que se creó con impulso público para cumplir unos objetivos distintos que el lucro privado a toda costa que se va a cumplir a partir de ahora.